Seguro que lo has oído en la radio o lo has leído en los periódicos. PP, Ciudadanos y Vox han acordado sacar adelante el PIN Parental, una línea roja del partido de Santiago Abascal para apoyar los presupuestos del Partido Popular en Murcia. Se ha hablado mucho de ello, pero ¿en qué consiste realmente el PIN Parental? Veamos, Vox, como partido liberal y conservador, lo que propone es que sean los padres los que decidan cómo se educa a sus hijos en las escuelas, sin imposiciones gubernamentales. Por tanto, lo que ha conseguido Vox es que sea necesario el consentimiento de los tutores legales del muchacho para que estos acudan a un taller o excursión organizado por el centro escolar de turno, algo que ha indignado enormemente a los sectores más progresistas. ¿Por qué? Porque entienden que tras la bandera de la libertad alzada por Vox, existe la voluntad de restringir el acceso a los alumnos a educación sexual, educación para la diversidad o para la igualdad dentro de las escuelas. Y porque además se pone en juego el acceso de alumnos a talleres y asignaturas que en realidad son curriculares. Desde el gobierno ya adelantaron que llevarían esta medida ante los tribunales porque consideran que es una forma de censura de los padres sobre sus hijos. Así que el debate sobre qué es la libertad y qué se viste de libertad, y en realidad no lo es, es mucho más amplio de lo que parece a simple vista. Y finalmente serán los tribunales los que tengan que decidir qué potestad prevalece sobre la educación de los menores en las escuelas, la del Estado o la de los padres. Puedes conocer más sobre el PIN parental en theobjective.com. Hasta luego.